El aceite, pero nosotros no derramamos el cantarillado, el aceite. Todo el aceite que no sirve, se desecha y se le da un tratamiento especial para manejo de residuos peligrosos. Anteriormente manejábamos de semi-policlorados, le conoce como los escarillos, que eran aceites. Ya no se recicle el aceite que... Nosotros lo reciclamos, como les acabamos de comentar, ahí tenemos una máquina filtradora. Y nosotros reutilizamos nuestro aceite, pero hay mucho aceite que ya está bien chamuscado, ya no sirve, ya perdió propiedades, ya se humedició. Entonces todo es como para afuera, ¿no? Se vende por fuera y ya viene otra empresa y otra empresa se lo lleva y ya le da otro tratamiento.